Los dos equipos recibidos, River y Boca se medían por segunda ocasión en este verano por el empate 1 a 1 disputado el fin de semana, como decíamos. El plan de River solidarizándose con la situación de Falcao. La imagen de Bianchi, la Benay en el palco, junto con Narbandian, confeso, hinchas fanáticos de River. Tío Gutiérrez, centro y gol de River. Lanzini a los 6 minutos, River madrugó a Boca. El centrocampista, creativo, millonario, había marcado a Boca en el pasado, cruce oficial, entre ellos, disputado en la Goponena. Porque todavía no se había jugado el primer minuto de juego. Habían empatado 1 a 1 aquel partido. Lleva 11 tantos en partidos por los 3 puntos con la camiseta del millonario. River, en el primer tiempo, se mostró claramente superior a Boca con momentos de alto vuelo futbolístico. Frente a un Genese que se vio claramente desbordado por el equipo de Ramón. Preocupado Bianchi. Por como su equipo no marcó la salida de un lateral, ¿no? Acosta, Sánchez-Miño. Otra vez, la revolución a Acosta, el remate. Ibaro Obedo. Muchas figuras en Altece. Partido tras partido. Atención al duro cruce de Hernán Grana sobre Mangione. En el lateral derecho de Boca se va a ganar la molestación. El ex jugador de All Boys y Lanús. Ahí está la tarjeta mostrada por Diego Aval, el árbitro que se quedó en las puertas del Mundial. Finalmente, el designado fue titana cuando todo hacía presionario que iba a ser Aval. Ramón Díaz, conforme con la victoria. Y el escudo de River en su corazón, en el pecho de su saco. Mangione va al piso. Lanzini. Teo Gutiérrez. Lanzini que se va. Va a ganar el espique corto fenomenal en el área. Y le faltó precisión para definir una muy buena jugada personal del talentoso mediocampista millonario. Se la va a llevar el rayo Mensegués. Lo va a habilitar a Teo Gutiérrez. Que tuvo un buen partido. Ahí va. Teófilo. Amado, amado. A zurdazo. Bien Trípode. Después la pelota pega en el palo. Hay que hablar una vez más de la jerarquía del juego de Teófilo Gutiérrez. Especia que sigue sin marcar goles en cantidad. En este caso no marcó. Pero sí fue muy importante en el juego. Mensegués. Lanzini. A colocar. Trípode. Buena reacción de Trípode. Si no fuese por Trípode. Seguramente Río le hubiese marcado más diferencias. Y la iba a marcar. De todas maneras. Lanzini. Buena jugada. Miren ustedes la jugada colectiva de Río. No toque, toque, toque centro. Lanzini para Mensegués. Y el gol del rayo Mensegués. Mucho Río para este Boca en ese momento del partido. El delantero que había vuelto al fútbol dos años, tras dos años de inactividad. Venía a marcar un tanto en el pasado todo inicial. En la derrota, como no tal, dos a uno de estudiantes. Ahí vean ustedes. Toda la jugada, la verdad, muy buena jugada de River. Para seguir marcando diferencias ante Boca. Por protestarle al árbitro, en una jugada polémica, en el primer tiempo, va a ser expulsado Carlos Bianchi. Y no iba a salir a jugar el segundo tiente. O a dirigir el segundo tiempo, va a la y segunda. Aquí todavía no, pero van a ver como más adelante. Sigue la caminata y le dice usted, el segundo tiempo no salís. Bueno, tras el pase de Frustrado Letiz. Entraba Ernest en lugar de Burrito Martínez. José María Castro dirigía a Boca porque Virrey no estaba. Gago lo encontró a Forlín. Y Baro Obero se lució. El defensor llegó en este mercado de pases provenientes del Alcayán de Qatar. Muy bien Baro Obero, mano cambiada. Penso Francescoli. Ídolo. Y además, van a ser deportivos de Río. Tío que levanta. La baja mence. Guesponcio por arriba. Y Trípode que evita la caída de su arco. River a punto de pasar a golea a la boca. Lanzini. Mangioni. Vendó el paso en medio. Ahí está. Quequito Villalba. Quequito Villalba. Y bien por Trípode. El ex argentino se había ingresado en minutos antes sin lugar de mencegués. Seguía el partido. Ramón esperaba a expectante. Otra vez la jugada. Esto de River malograr muchas situaciones ante Boca. Algo que se viene generando mucho en los últimos partidos. Tiro libre de Gabo. Siglotti al palo. El club había marcado el 1 a 0. En el torneo inicial. Deputado en el Monumental. Sin público visitante. Boca no vencer libre. En Córdoba. Desde el 2 a 1 del 2001. Con tanto de Riquem y Clemente Rodríguez.